Faye no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram, en esta ocasión con una fotografía en bikini. La cantante, muestra una impactante figura a sus 45 años, y por supuesto que sus fans le hicieron halagadores comentarios, quiero llegar a su edad con esa dignidad, se lee, aire sentí por un momento que era aire, escribió para acompañarla. Una, sexy instantánea que ha dejado perplejos a sus fans, hace unos días colgó un par de sexys imágenes, en una, aparece en lencería, y en la segunda presume de sus torneadas piernas.